Bueno señores, gracias a todos por estar conmigo, gracias por acompañarme, gracias por no dejarme solito como siempre les digo. Hoy acabamos de presenciar otro de esos grandes nocajos de Gerbonta Davis. Gerbonta Davis nos tiene acostumbrados a este tipo de pelea. Un hombre que comienza, yo no diría que comienza lento, porque no es el término. Pero que comienza un poco a remolque, comienza un poco a la deriva, un poco esperando a ver qué es lo que trae su oponente. Y sobre todo, si hay algún poder que lo detenga en ese intento de demolición. Si ustedes recuerdan la pelea contra Leo Santa Cruz, si ustedes recuerdan la pelea con Rolando Romero, yo creo que podemos encontrar un patrón en todo esto de Gerbonta Davis. El patrón es que Gerbonta no tiene ningún tipo de miedo en ceder unos cuantos rounds para luego volver con toda su fuerza y terminar el combate. Generalmente, a partir del sexto round en adelante, es cuando Gerbonta Davis echa a echar a plenitud su maquinaria para llevarse la victoria. Créanme, yo sé que mucha gente no conoce a Frank Martin, pero Frank Martin es un buen peleador. Y tenía una estrategia, tenía una estrategia que era golpear y moverse, golpear y caminar el ring, como se dice, caminar el ring. No dejarse estático, no dejar que el golpe mortal de Gerbonta lo sorprendiera. Y le funcionó, le funcionó en buena parte de esa primera mitad de la pelea. Pero hay una cosa con el poder. Hay una cosa con el poder que no se transfiere y que eso te lo da la vida o te lo da el ADN o te lo da Dios como tú quieras verlo. ¿Qué es esa capacidad de hacer daño? Usted y yo podemos tirar el mismo golpe. Pero la intensidad del daño va a ser diferente por la masa muscular, por la densidad de los huesos, por la biodinámica con que usted tira el golpe. Hay muchas cosas que hacen que un poder sea más fuerte que el otro. Ustedes vieron que en los primeros rounds, Frank Martín tiró más golpes que Gerbonta. Fue más inteligente. Incluso ustedes ven el rostro de Gerbonta. Yo nunca había visto el rostro de Gerbonta un poquito amoratado. Martín lo hizo bien. Pero hay un momento, sobre todo del quinto round en adelante, que Gerbonta empieza... A centralizar más, a asentar más la fuerza que tiene, sobre todo con la mano zurda. Empieza a buscar más la zona de impacto con mejor efectividad. Y se van dando cuenta, y ustedes van a ver la repetición de esta pelea. Se van a dar cuenta cómo la movilidad de Frank Martín comienza a disminuir. Y comienza a disminuir, y cada vez más Gerbonta lo va arrinconando en la esquina. Y lo va llevando, y lo va llevando, y lo va llevando a ese lugar donde él quiere llevarlo. Y donde él sabe que Martín ya no tiene escapatoria, y puede descargar esa mano zurda que es tan potente. Es algo realmente impresionante, porque mucha gente dice, no, Gerbonta a la pegada. Gerbonta es tremendo boxeador. Es tremendo boxeador. Tiene un dominio de la distancia. Tiene un sentido de cómo cortar el ring a su oponente. Y sobre todo, tiene esa forma del timing del golpeo. De saber exactamente cuándo, cómo y dónde desembarcar el golpe demoledor. Lo vimos con Santa Cruz. Lo vimos con Romero. Lo hemos visto tantas veces. El único, digamos, que escapó de todo eso fue Pitbull Cruz. Y Gerbonta dice que tenía una mano fuera de comisión. Que tenía una mano que no le funcionaba. Y que por eso no pudo, que tuvo que trabajar todo con la mano que no tenía poder. Va y venga. A lo mejor es verdad. A lo mejor, quién sabe. Pero eso no se le puede quitar nunca a Pitbull Cruz. Pero esto es lo que hace peligrosísimo a Gerbonta. Peligrosísimo. Que no estamos hablando de un bruto. No estamos hablando de un hombre de Neandertal. No estamos hablando de alguien como Wilder. Que durante años reinó a base de fuerza bruta. A base de tirar golpes y tirar golpes. Sin ningún tipo de boxeo. Este es un hombre que sabe boxear. Este es un hombre que sabe lo que hace. Este es un hombre que tiene en su mente muy jodida para la vida. Pero brillante para el boxeo. Brillante para el boxeo. Y este hombre le ha ganado a un peleador francamente que es muy bueno. Este Frank Martin que tiene un tremendo entrenador. Que tiene un tremendo entrenador en Derrick James. Este Frank Martin. Parecía en algún momento que podía dar sorpresa. Parecía. Pero yo que estaba con unos amigos aquí en la casa le dije tranquilo. Tranquilo que esto es la patente de Gerbonta. Este es el patrón Gerbonta. El patrón de siempre. Lectura, lectura, lectura. Hasta que llegue el momento definitorio. Y ese momento llegó en el octavo asalto. Es increíble lo de este peleador. Pero cuando te digan. Oye, es que Gerbonta solamente tiene pegada. Dile no. Dice el cerebro en los deportes que no es así. Que es un hombre que tiene boxeo. Y que tiene pegada. Más allá de su boxeo. Y que este hombre. Es. Uno de los que trae. El público. Y uno de los que trae. La gente. Y una de las caras del boxeo. Sin duda. Alguna. ¿Cómo tú definirías la victoria. De Gerbonta Davis. Sobre Frank Martin. ¿Qué te pareció? Bueno. Eso lo haremos más adelante. Señores. Gracias a todos por estar conmigo. Gracias. Queremos mucho declarar. Mi reina. Mi reina. Que sin ella no vivo. Sin ella no vivo. Oye. Y felicidad a todos los padres. ¿Eh? Felicidades a todos los padres. Señores. Felicidades a todos los padres. Oye. Hoy. Más que la victoria. De Gerbonta. Más que el boxeo. Felicidades. A todos los papás. De este mundo. Y sobre todo. A los papás. Que están conmigo. Acá. Yo les doy. Muchísimas. Muchísimas felicidades. Y les deseo. Lo mejor. De este mundo. Sin duda. Alguna. Alejandro. Oye. 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 Gracias.